Juez en materia de corrupción dictó medidas cautelares distintas a la detención judicial a la ex ministra de salud Yolatani Batres, quien se presentó de forma voluntaria a la audiencia de declaración de imputados por la acusación presentada en su contra por nueve delitos de fraude y nueve de violación a los deberes de los funcionarios, los cuales supuestamente se habrían cometido al autorizar la adquisición de un sistema de software para el mejoramiento de las estadísticas del sistema sanitario. La ex titular de la Secretaría de Salud a través de su equipo de defensa presentó dos avalúos, uno de ellos de un bien inmueble, el cual está valorado en casi 8 millones de lempiras. Además presentaron boletos con la fecha de salida y de ingreso al país, partidas de nacimiento, constancias crediticias, contratos de arrendamiento y un informe médico de su condición de salud que fue evaluada en Estados Unidos del mes de septiembre, que ya se salió hasta su retorno días atrás. La ex ministra de salud también aseguró que está dispuesta a enfrentar este proceso y que cuenta con el respaldo necesario para demostrar su inocencia. Nunca ha sido el propósito de evadir la responsabilidad, mucho menos la justicia. Desde el día cero siempre he dado la cara ante este problema. Jamás he evadido mi responsabilidad y mucho menos las leyes y la justicia de mi país, pero sobre todo la justicia divina. Así que gracias por estar acá y solo decirles que vamos a estar presentes siempre. También se conoció que la ex ministra Yolani Batres fue quien denunció este caso de corrupción. Sin embargo, su defensa asegura que es extraño que a ella misma se le haya presentado un requerimiento fiscal. Incluso presentó la denuncia y obviamente nosotros ya estábamos personados ante el Ministerio Público. De hecho, debo decirles a ustedes que comparecimos ante el Ministerio Público a solicitarles que nos ayudaran a levantar la orden de captura y la alerta roja internacional, a lo cual se negaron, ¿verdad? Para poderla hacer llegar a ella al tribunal. La ex ministra de salud Yolani Batres deberá presentarse el próximo 17 de octubre a la audiencia inicial.